Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, es un gusto poder saludarte. Mi nombre es Marcelo Ramírez y mi esposa y yo somos misioneros en México y estamos sirviendo en la fundación y desarrollo de iglesias locales. Y para mí es un gusto el poder compartir la Hora Silenciosa de hoy. Nuestro pasaje se centra en Juan capítulo 8, versículos del 21 al 30, y lo vamos a leer en la nueva versión internacional. Y dice así. De nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban por tanto los judíos, ¿acaso piensan suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de ahí arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues, si no creen que yo soy el que afirmó ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú? le preguntaron. Bueno, en primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió, Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Hasta ahí nuestra lectura. Ahora, en estos pasajes, vemos la conversación que sostiene Jesús con los fariseos, en donde él les indica que el lugar donde él iba, ellos no podían ir. Ahora, ellos de una forma sarcástica y burlesca, decían que tal vez él se mataría, y por lo tanto, él iría al infierno. Ahora, ¿por qué pensaban esto? Porque esta era una creencia que sostenían los fariseos, pues creían que aquellas personas que se suicidaban, iban a un lugar oscuro en el Hades, a un lugar de tormento. Por lo tanto, ellos se justificaban y pensaban que irían al cielo por su falsa religiosidad o por su propia justicia. Ahora, Jesús les aclara que ellos no eran de arriba, no eran del cielo, y que ellos eran de este mundo. Ahora, además Jesús les indica que ellos morirían en sus pecados, fíjate que, por no creer en él. Por no creer en él. Ahora, detengámonos y analicemos un momento. Muchas veces vamos a conocer a personas que creen saber y tener la verdad. Ellos piensan que por su religiosidad y estilo de vida son merecedores del cielo. Pero Jesús les aclara que ellos no irían al cielo, pues la única forma de llegar a Dios es a través de Jesús. También hay otros que no creen en Cristo por estar comprometidos con este mundo. No quieren alejarse de los placeres que ofrece este mundo. Fíjate lo que dice 1 Juan 2, 15 y 16, dice Fíjate que Jesús no se cansó de indicarles su condición pecaminosa a estos fariseos y de indicarles también la solución real al problema del pecado. Por lo tanto, tú y yo debemos ser constantes mensajeros de la verdad bíblica. Debemos estar anunciando la esperanza a quien no tiene esperanza. Recuerda que quienes oyen el evangelio y lo rechazan, recibirán el castigo eterno. Sin nadie a quien culpar, excepto a ellos mismos. Otro aspecto que vemos en este relato es que vemos la ignorancia obstinada que tenían estos fariseos. Cuando le preguntan a Jesús, ¿tú quién eres? Los judíos fueron obstinados en no creer lo que ellos veían. Recuerda que muchos de ellos vieron a Jesús hacer señales y vieron hacer milagros, pero aún así no querían creer. Pero fíjate que a pesar de las señales, los judíos no quisieron creer y fueron obstinados. Y a pesar de que Jesús les habló constantemente, con claridad, ellos aún no entendían, ellos aún no comprendían que les hablaba del Padre. Es interesante, pero esta misma actitud se repite en las personas hoy en día. Aún lo vemos en nuestros propios amigos y familiares que no creen en Cristo y que han visto los milagros de Dios en nuestra vida. Han sido testigos de las cosas y las bendiciones que Dios a diario nos da. Pero ellos se niegan a creer en Él. Hagamos un pequeño alto en este relato y analicemos ahora nuestra vida. Tal vez tú me digas, mira, yo ya recibí a Cristo y realmente este mensaje no es para mí, sino que es para alguien que no conoce a Cristo. Pero déjame decirte que tú y yo a veces podemos actuar como estos fariseos. Primero, siendo cristianos mundanos. Negándonos a abandonar lo que este mundo nos ofrece. Fíjate que el consejo del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, es a no conformarse a este mundo. Y la palabra conformarse habla de no tomar la forma de este mundo. Pero vemos cada día como cientos de cristianos viven agradando a este mundo. Aún toman la forma de este mundo y pasan desapercibidos. Y no viven haciendo lo que Dios les pide. Segundo, muchos creyentes tristemente no quieren oír el consejo bíblico. Ellos indican que ellos tienen su propio estilo de vida. Y realmente no necesitan el consejo bíblico. Espero que tú no seas uno de aquellos que no quieren escuchar el consejo bíblico. Hay personas que se niegan a escuchar el consejo bíblico del pastor, del misionero. Aún de aquellos que son consejeros bíblicos, no quieren escuchar. Espero que tú no seas uno de ellos. Tercero, no te vuelvas un incrédulo obstinado al no reconocer las bondades de Dios en la vida de otros y aún en tu propia vida. Tal vez hoy estés viviendo una vida que no agrada a Dios. Recuerda que Él quiere bendecirte y quiere darte una nueva oportunidad. Dios sigue siendo un Dios de oportunidades. Y si tú aún no le conoces, hoy es tiempo que reconozcas a Jesús como tu Salvador. Confiésale tus pecados y recibele como tu Salvador. Ahora, el relato de la hora silenciosa culmina indicando que el Señor Jesús, hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Espero que tú hoy le creas a Él. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!